Gabriela y se va preparando a Camilo, muy bien y llamamos a Francesco llamamos a Francesco también, que venga a Francesco Feliz Navidad, Príncipe, ahí la ponte, la ponte ahí está, Francesco también, vamos a llamar a Francesco está viniendo ahí está, se va preparando Anthony, que venga Anthony Dionisio llamamos a Fabricio que venga Fabricio ahí está Fabricio, está viniendo